Bienvenidos un día más a Harry Potter y la Cámara Secreta Vamos a continuar Eh, ya ni me acuerdo por donde íbamos la verdad Porque, eh, pues han pasado unos días Resulta que salió el DLC de Dragon Ball y lo he estado grabando Y bueno, claro, ya no solo grabando, he tenido que hacer el marco He tenido que crear el marco para hacer los vídeos con la cámara y tal Así que voy un poco, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo Vamos a por una de los, a por una de las, de los objetos, no de los ingredientes, mejor dicho Que nos falta, eh, para, eh, hacer la poción multijugos Vale, vale, ya, ya me acuerdo, ya está, ya está, ya estoy otra vez Estoy a tope, jefe de equipo Eh, ¿dónde está eso? ¿Se le oye? ¿Se oye el gnomo? Difindo Me ha dado, me ha dado, hermano ¿Por qué te quedas per... Joder ¿Pero qué pasa, que te mueves? Eh, mira, mira Que se mueve Oye, pero esto es nuevo, antes no se movían, ¿no? Buah, que me quitan toda la vida, hermano Estoy flipándolo, eh Ahora mismo estoy flipándolo Te lo digo Bueno, te lo voy a detrás Flipendo Flipendo Ahí va Hostia, no Esta es una variedad de araña especialmente peligrosa Su mordedura es muy venenosa Así que aléjate de ella y lanza Rictusempra para aturdirla Vale Rictusempra Difícil Rictusempra Aléjate Atrás Atrás Ah, míralo, ¿dónde están? Rictusempra Ah, no, vale, que sobra Joder, tío, me pica la nariz que lo flipas, tío ¿Es ponerme a grabar? Ah Puto verano, no me gusta nada, tío Es mi primer verano con las jafas Y parece ser que la voy a pasar mal, eh Porque Ahora no, pero cuando Ya llevo un rato grabando que yo Llevo mucho rato con todo cerrado Empiezo a sudar, tío Uh Se me empieza a caer por aquí Por aquí la gotilla de sudor, tío Con las jafas Lo paso mal, mal, mal Bro Es ese Alojomora 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 No ¿En serio? No, no puede ser No puede ser que todo esto solo sea Para encontrar un cofre secreto, la verdad Es que no te creo, bro Pues si, mira Va a ser solo para eso Y entonces como abro las puertas Eh, por ahí se puede ir, eh Ah, claro, bro ¿Aquí dentro va a estar lo que busco o qué? Ah, no, hay que pedir una carta Ah, vale ¿Qué haces? Tomo, estoy flipado Tengo unas ganas de empezar a avanzar en los juegos, tío Que cada vez se va a ver mejor, eh Y yo en los últimos no los he jugado Y se ve Hermión He encontrado un manojo de tiras en piel de serpiente arbórea para la poción multijugos Genial, Harry Iré a echarlo en la poción ahora mismo A ver La ceremonia semanal de los puntos de las casas va a empezar pronto ¿Te acuerdas de dónde está, verdad? No, te sigo, hermano Let's go to the party Let's go to the party Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Alohomora Alohomorius Maxi Ojo Vale, ya no sé yo si me quiero matar Ay, que me caigo ¿Qué? Pero no hay Hay un cofre Ah, pero es que luego apareceré Bueno Venga, va Ahí Uh, cartita y todo, eh Por ahí, ¿no? Por ahí he visto algo Ah, no No he visto nada Eso parece algo Parece una radio realmente Pero no Pues no sé qué os parecerá El tema de los Harry Potter Yo espero que lo estéis apoyando Yo no sé Porque yo esto lo estoy grabando Bastante antes Porque mi idea era después de De Amazon Spiderman 2 Subir Harry Potter Pero luego se me juntó Star Wars Y después Ahora se me ha juntado Dragon Ball Entonces va Eh Después de Amazon Spiderman 2 Va Eh Dragon Ball Después Star Wars Y después Harry Potter Yo espero que lo estéis apoyando Porque Este Harry Potter Cuesta mucho O sea Los Harry Potter En general Los 8 Me van a costar de grabar Tengo que grabar dos veces Una a mi cara Y otra al juego Y luego editar Y Y cuesta bastante Porque dices que el vídeo sale mal Y sale con el audio Desfasado Automático Yo lo edito igual que siempre Pero sale desfasado O sea Me tiro bastante Haciendo un solo vídeo Entonces espero que lo apoyéis Porque esto de la cámara Pues hombre Sabes No es sencillo Lo más sencillo es coger Grabar Y Y grabar del tirón Sin cámara Y ya está Sabes Lo que es que había gente Que se me quejaba Decía Oye ¿Por qué no te callas en los vídeos? Pues bueno Ahora no me callo Porque me estáis viendo Básicamente Y antes no me callaba Porque Vengo a lo que vengo Vengo a pasarlo bien A compartir con vosotros Mis vivencias Estoy Rejugando Los Harry Potter De mi infancia Aunque Son de estos de PC Y no los de juego en PC Los juego en Play 2 Y en Play 1 Hola a todos Es hora de celebrar Otra ceremonia De los puntos de las casas Uy Slicery me va pillando Vamos a ver Que casa gana esta semana Pues yo La saludabas Parece que Gryffindor Está en cabeza Pues normal Harry Parece que debes pasarte Por la sala de recompensas Vamos a ponernos morados De grajeas A tope Como si no hubiese un mañana Con las grajeas Hermano No voy a tener tiempo Mira, mira, mira Mira como baja el tiempo No voy a tener tiempo Para nada Te lo digo Nah, ya se me ha acabado el tiempo Durante la segunda semana De diciembre La profesora McGonagall Pasó a apuntar Los nombres De los que se quedarían En el colegio En navidades Harry, Ron Y Hermión Firmaron en la lista Habían oído Que Malfoy se quedaba Lo cual les pareció Muy sospechoso Las vacaciones De navidad Serían un momento Perfecto Para utilizar La poción Multijugos E intentar sonsacar Una confesión A Draco Ya veremos Tendría que subir Al baño de Mirta La Llorona Y ver como va La poción multijugos Espero que Hermión No necesite más ingredientes No creo Tío, no me seas gaffe No, no me seas gaffe Hermano, por favor Oye, ahí no sé Cómo se subirá No sé cómo se subirá Ahí arriba Bueno, a ver El baño De Mirta La Llorona Uy, esto se abre Seguro Ahora ¿A dónde lleva ya? Ah, está ya abierto ¿Te interesa hacer negocios, Gary? No Por aquí no es Por aquí no es O sea, tenemos un problema Porque no sé dónde está el baño Esta es la puerta Del desafío Scourge Ah, y podría volver a hacerlo Qué pereza Mira, por aquí no he estado No hay cosas, papi Solo eso Bueno Me parece bien No consigo que un boat trackel Me dé corteza de árboles vitalizantes Pues Te jodes Y bailas No quiero que te diga No sé Tío No sé dónde tengo que ir Aquí no es Para la ceremonia Para la ceremonia de los puntos de las casas Ah, vale Pues aquí ya he estado Va, pero aquí no es Hostia, tío Me han dejado ahora perdido A ver Por la izquierda hemos ido Bueno A mí me sonaba de que era por la izquierda La verdad Ha dicho Tengo que subir, ¿no? O sea, que es por arriba ¿Te interesa hacer negocios, Gary? Esta puerta está cerrada Bueno Muy interesante Flipendo Flipendo No me he dejado Sí, me he dejado uno ¿Te interesa hacer negocios, Gary? Que pesado Que no No quiero hacer negocios con nadie Traficantes Que sois unos traficantes Por aquí Hostia Mal Uy Mira Nick casi decapitado Oh, no Está muerto Otro ataque, no Es verdad Es verdad Señor Potter Mira ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me cuentas? No lo sé Me lo he encontrado así Sígueme, Potter Ah, tío ¿En serio? En la película es todo más dramático, ¿eh? Debo decir esto Profesora Le prometo que yo no lo hice Eh, ya lo sabe Eso se escapa de mi competencia, Potter No, ella lo sabe Ahora verás Ella lo sabe Ahora le va a contar una historia o algo Mamá, yo me acuerdo, la verdad Por esa puerta, por favor, Potter Ahora vamos con Con Albus Dumbledore Ya verás Y ahora nos cuenta lo que está pasando Ya verás No nos queda nada de juego, ¿eh? Nos queda menos de dos horitas Esto debe de ser el estudio del profesor Dumbledore Ah Ah, esto lo de Ahora se Ahora le es feliz Moriano Este pájaro parece enfermo Sí, pues sí Arden llamas Y ahora Ahora reaparece Ahora de la ceniza resurge Porque no es un pájaro Es un fénix Mira, sombrero Es el viejo sombrero seleccionador del colegio Me preguntaba dónde lo guardaban Te has estado preguntando si te puse en la casa correcta Sí Tú fuiste especialmente difícil de colocar Sigo pensando lo mismo que entonces Lo habrías hecho bien en Slytherin Oh, Dios mío Hombre Es que piensa que... Buenas tardes, Harry Profesor Su pájaro No pude hacer nada De repente empezó a arder Ahora vuelve Fox Es un fénix, Harry Claro Los fénix arden cuando les llega la hora de morir Y renacen de sus cenizas Fascinantes criaturas los fénix Pueden transportar cargas muy pesadas Sus lágrimas tienen poderes curativos Y son mascotas muy fieles Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice Sé que tú no eres Pero, de todas formas, quiero hablar contigo Harry, debo preguntarte si hay algo que te gustaría contarme Salazar Slytherin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes ¿Nada de nada? No, nada, profesor Muy bien, si estás seguro Buenas noches, Harry Buenas noches, profesor ¿Por qué ha saltado eso de Hermión? No sé si ha sido un error o no Miradlo Tienes que ir a los aseos de Mirta en la Llorona Hermión te está esperando Tío, para ser de 2002 el juego, hermano Ojo, cuidado, eh Porque gráficamente Tío Sígueme, Harry ¿Dónde estás? ¿What? ¡Hermano! Todo loco, tú, el Ron saltando por aquí Pero parece que sea de noche, ¿no? No hay nadie Bueno, también es que es Navidad, ¿no? Y quedamos pocos No limpian En la película sí que lo limpian, ¿no? Está eso ahí aún La cámara secreta está aquí abajo Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas Creo Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta Es muy susceptible, ¿verdad? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Debe de ser la poción multijugos Bien, solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente eficaz Vamos a necesitar algo de Goyle para terminar la poción ¡Qué asco! ¿Y qué hago para encontrar a Goyle? A esta hora suele estar husmeando en las mazmorras Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida Coger el trozo de Goyle y traérmelo Buena suerte, Harry Gracias, Ron Pero no había que conseguir Yo creo que había que conseguir Algo de... De los gemelos Porque nos vamos a... Nos vamos a transformar en los gemelos, ¿eh? Claro Ahí está Goyle Hice un trozo de Goyle ¿Cómo con un trozo de Goyle? ¿Va a cortar un brazo o algo o qué? O sea, lo que vas a hacer va a ser... Coger un pelo o algo, ¿sabes? Es que no me acuerdo En la película creo que es un pelo lo que coge Bueno Que se vaya abriendo eso ya Y lo único que me dan es eso, tú Una caja de bronce, tío Vale Vale Difindo 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 Ahí va Ahí va Al ojo mora Al ojo mora, mora, mora Donde mora Donde mora la mora Donde mora la mora Hostia, tío Ahora lo ves entrar por un pasadizo secreto o algo de eso Es que no me acuerdo yo mucho Lumos Lumos Y que ha machado Ah, mira Un guardado No, no, no Fue Joder, no, no ¡Dámelo todo, papi! ¡Directo, sembra! ¿Es por aquí? Claro, por aquí Bueno, espérate Wow, hay que subir No me jodas, tío Ah, eso es para eso ¿Pero será por ahí? Yo digo que no Hostia Madre mía Easy peasy, bro Diciendo Rictusembra Rictusembra Flipendo 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 Halo, fomora Halo Hello Halo, mofomora Yeah, ranas de chocolate Marco Ate Rictusembra 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 Madre mía Tom Diffendo Lumos Rictusembra Halo, fomora Halo, fomora Halo, fomora Tío, ¿es por aquí, bro? Oh, ya me he vuelto loco ¿Dónde va? Chaval Soy una bestia Joder Qué easy peasy, bro Ah Ah Eso es para que se abra la puerta y poder subir Flipendo Flipendo Eh Flipendo Flipendo No entiendo Flipendo 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 Ok Ah, vale, creo Creo que ya lo estoy entendiendo, creo, claro Flipendo 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 Ya está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Pues yo qué sé Para conseguir cosas No me voy a quejar Porque me ha dado una rana de chocolate O sea, que más vida O sea, que tampoco me voy a quejar Alohomora Alohomorus Es que me lo noto mucho cuando sudo, tío Porque empiezo a notar ahí Donde las cejas, tío Donde las gafas, tío Es una putada, eh Yo es que Si habéis visto vídeos hace unos cuantos años Yo nunca he llevado gafas Los empecé a llevar en septiembre O sea, aún no hace ni un año, siquiera Y... A ver, me he acostumbrado muy rápido Pero ahora con el calor Ahora con el calor se nota todo mucho, tío Hasta el tema de... Joder, qué susto me has dado Hasta el tema de la mascarilla, ¿sabes? Ahora con el calor de la mascarilla te sientes más agobiado también Madre mía, es por aquí, bro De verdad Porque estoy dudoso, eh Estoy muy dudoso de ser por aquí, bro Como no sea por aquí Me estoy marcando Madre mía Como no sea por aquí Aquí me estoy marcando una cagada Monumental, bro Pero sí, debe de ser por aquí, supongo Pedazo pico, chaval Diciendo Mira Toma Toma ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Flipendo Que se come... Se estaba comiendo las setas tú esas Lo he dado Vale Yo no sé O sea, todo este recorrido lo ha hecho el otro Bro, es que lo dudo bastante, bro Es que lo dudo bastante, bro Podemos venir hasta aquí para... Dicindo 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 Flipendo Flipendo La que me espera es pequeña Dicindo Ya no me paso el juego Como me haya perdido ya no me paso el juego Porque para volver atrás... Flipendo No puedes despertarle, ¿no? Me le cojo un pelo, creo Tengo que llevarle a Armión, que está en el baño de Myrthe a la Llorona, lo que le he quitado a Goyle ¿Quién le ha quitado a Harry? Uuuh, ay Me le ha quitado un pelo Oh Es verdad, es verdad que tengo... Dámelo todo Que me encante Solo dos Tu, 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 tu Cinco pociones Era... A la F creo que era... No, era la Q, era la Q Para curarme, no voy a usarlo Pero era... Era la Q La cámara secreta, si no mal me acuerdo, está debajo de eso Haces algo Y eso... Pupupupupu y se convierte en una escalera Si no mal me acuerdo, ¿eh? Tengo algo de Goyle Bien hecho, colega Si yo recuerdo, eran pelos lo que cogía Pero tiene que ser de los dos hermanos Allá vas Mejor tú que yo No, pues en la película eran los dos Eran Ron... Gracias ¿Era Ron o era Hermión? Harry Eso es asqueroso Eh, Harry, ¿estás bien? Sí, claro que estoy bien Sí, estoy bien Baja las mazmorras Mira a ver si puedes entrar en la sala común de Slytherin y encontrar a Draco Vale Buena suerte, ¿eh, Harry? Baja la mazmorra ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tú! ¡Flipendo! Ahora creo que te topas con... Snape, creo Es que no me acuerdo Yo lo digo de la película, ¿eh? Esto ya es parte de película Entonces me gusta Cuando son... Eso de... Eh... Nuevo poder ¡Hala! Tienes que hacer el desafío de no sé qué Nada, mal ¿Sabes? No, no, no me gusta Porque está... Es inventado Bueno, cuando es parte de drama Pues bajo yo por aquí ¡Uh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buah No, hombre, no Es que no sé si es por aquí Sí, mira, tiene pinta ¿No o qué? Aquí ya me están dejando muy libre, ¿sabes? Y no... ¡No me mola! No me mola ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpa! Ah... ¿Ves a quién me iba a hablar? Digo, ¿este qué quiere? A ver, la mamorra está para abajo ¿Qué tienes que hacer? Bajar, ¿sabes? No, ese no me deja abrirlo Draco, ¿estás aquí? ¡Uh! 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 ¡Sangre limpia! ¡Ah! ¡Esa es la contraseña! ¡Seguro que me sirve para entrar en la sala común de Slytherin! ¡Sangre limpia! ¡Scoops! 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 ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Difindo! ¡Ya! ¡Alufumora! ¡Alufumora! ¡Algo que mora! ¡Ojo! ¿Otra barra de vida o qué, bro? No, es que no me he enterado que ha pasado ahí, la verdad ¿Qué? ¿Qué está cagando, hermano? ¡Sangre limpia! ¡Sangre limpia! Qué haces, bureauc foods ¡Sangre use! ¡Amém! ¡Flippendo! ¡Flippendo! ¡Hostia! ¡Monte en su habilidad! ¡Monte en su habilidad! ¡Flippendo! ¡Flippendo! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Primendo! ¡No! ¡Ahí se ha quedado! ¡Primendo! 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 ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dios mío! Pásatelo bien Goyle Goyle ¡Primendo! 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 Mira ya, al menos ya he hecho una parte ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Primendo! ¡Primấm! ¡Primendo! 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 ¡Eyumos! Ah, se queda pillado Ahora, pues acaso me sigue Flipendo Flipendo ¿Qué sucede? Ah, vale Mira, ya estamos, ahora sí Dime grajeas ¿Solo una vez? Pues vaya Flipendo Ahí va ¿Será por aquí, no? ¿O qué? No querrás que llamemos al profesor Snape, ¿verdad? No querrás que llamemos al profesor Snape, ¿verdad? Ah, y encima dicen Snape Porque, claro, eso es pronto Estás aquí, Goyle Te estaba buscando por todas partes Ven conmigo En la Play 2 es diferente O la Play 1 No sé dónde lo jugué, pero es diferente De hecho, en la película no vas tú ¿Sabes, Goyle? Supongo que Dumbledore está tratando de tapar todos estos ataques Si no para la cosa pronto, tendrá que dimitir Y como Sam Potter Ese es otro de los que no tienen verdadera vocación de mago Y se creen que es el heredero de Slytherin Me gustaría saber quién es Podría ayudarle Debes de tener alguna idea de quién está detrás de todo esto Ya sabes que no, Goyle ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pero sé algo La última vez que se abrió la cámara secreta Murió una chica sangre sucia Es cuestión de tiempo que muera uno de ellos Ojalá sea grande Claro, y la que muere Es la llorona Draco, mejor me voy ¿Dónde vas? A la enfermería Sí, eso, a la enfermería Me duele la tripa Y voy a ver si me dan algo Entonces ve No quiero verte por aquí toda la noche con esa cara de sufrimiento La que muere es Mirten la llorona ¿Qué haces aquí, hermano? Será mejor que guarde las distancias Con los de Slytherin y Mezcabulla Si me ven aquí ¿Quién sabe lo que pasará? Bueno, pues de primera es que vas a tener que llorar un poco Mira, un guardado y todo, chaval Bueno, rezamos por que sea por aquí, ¿sabes? ¡A lo que morra! ¡A lo que morra! ¡Pura carga! ¡Hostia! Putada, ¿eh? No me pueden ver Realmente no sé A ver, supongo que no me pueden ver, ¿sabes? Creo que he visto a un Gryffindor aquí No eres un Slytherin ¿Y tú quién eres? No eres un Slytherin Algo va mal Profesor Snape ¡Corre, Harry, corre! La noticia de que Nick, casi decapitado, había sido petrificado Se extendió por la escuela como una nube oscura Cuando todos volvieron de las vacaciones Si se puede petrificar a un fantasma Pensaron los alumnos Entonces, nadie está a salvo Los alumnos de primer curso Se movían por el castillo en piña Pensando que serían atacados Si se aventuraban solos Se instauró en el colegio Un activo mercado de talismanes Amuletos Y otros chismes protectores Mientras tanto Harry se había enterado De que Draco Malfoy No era el heredero de Slytherin Pero si no es Draco Y no es Harry ¿Quién es? Pues uno que... Bueno, ya verás Date prisa, Harry Es hora de nuestra clase de defensa Contra las artes oscuras ¿No es su clase otra vez? Será estupendo El profesor Lockhart va a enseñarnos esponjificación ¡Vamos, Harry! Al profesor este de mierda, tú Date prisa No debemos llegar tarde A la clase del profesor Lockhart ¿Qué quieres decir con... Nosotros? Andaba Están abducidos por el profesor, ¿eh? Que bueno, luego se verá Que el tío es bastante embustero ¡Pau! Bienvenidos otra vez a vuestra clase preferida Alumnos de Gryffindor ¡No! Por favor, contened vuestros aplausos Mientras aprendemos esponjificación ¡Harry Potter! Pareces impaciente por aprender más ¡Guau! Ponte delante de la clase Y les enseñaremos cómo se hace ¡Qué suerte! Sí, tío, qué divertido Concéntrate en el símbolo delante de ti No dejes que mi belleza te desconcentre La varita que aparece frente a ti Se moverá alrededor de la figura Cuando la varita esté justo sobre la flecha Pulsa la tecla de flecha correspondiente Para dar en el blanco Vale Hay tres partes en este ejercicio En cada parte Debes dar con precisión A todos los puntos para avanzar ¡Primer asalto! Let's go to the party Let's go, let's go to the party Party ¡Pau! ¡Pau! Este creo que es el último hechizo Ya que aprendemos, ¿eh? La verdad es que ya hay ganas ya De terminar ya Con el tema esto de las clases estas, tío Bien hecho, Harry Has pasado al siguiente nivel Porque luego encima Cinco puntos para Gryffindor Luego encima tienes que hacer el desafío S Segundo asalto Luego encima tienes que hacer el desafío S Y no... No me mola a mí mucho, la verdad Lo del tema de los desafíos, tío Porque eso sí que es algo inventado No, no me mola mucho Bien hecho, Harry Has pasado al siguiente nivel Diez puntos para Gryffindor Tercer asalto ¡Hala! Pues ya no toco nada, hermano Claro, ya no toco nada ¿Para qué lo voy a hacer? Si ya he fallado una ¿Sabes? Si he fallado una ya No me lo dan Prefiero esperarme Vuelve a intentarlo, muchacho ¡Fenomenal! Sigue con tus fabulosos hechizos Le he dado y no me lo ha contado, tío No me des por culo Por favor Otra vez, Harry Muy bien ¡Buen trabajo, muchacho! ¡Vamos! Has completado todos los ejercicios 15 puntos para Gryffindor Let's go to the party Lo has conseguido, Harry Has aprendido Espongificación Ya es hora de probar Mi desafío del hechizo Espongificación Recientemente acabado Y que pronto Será un clásico Bienvenido a mi desafío Espongificación Para completar el desafío Tienes que encontrar La estrella final Que localizarás Unos pisos más arriba Vale Intenta llegar Lo más rápido posible ¿Esto puedo saltarlo? Es que siempre es lo mismo Hay alfombras de espongi Salto Básicamente es apuntar y disparar ¿De qué? Espongificación No, malo Ya está Los diablillos son pequeñas criaturas viciosas No dejes que se te acerquen Porque su mordedura es mortal ¿Qué dices? Como con los gnomos Usa flipendo para golpearlos Cuando estén atontados Tíralos a un agujero de gnomos Para deshacerte de ellos ¿En serio? ¡Flipendo! Espongificación Guau, el tema de que haya que saltar ¡Qué buena esa tú! Uy, un guardado aquí Muy bien, un pin ¡Ah! ¡Que se levanta! ¡Ah! ¡Que se levanta! ¡Flipendo! A ver ¡Flipendo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Flipendo! 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 ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Espongificación! ¡Espongificación! Acabado, nos vamos ¡Bua! Digo, me caigo ¡Espongificación! ¡Coño! ¡Uy! ¡Ah! ¡Riquisandr enough! ¡Flipendo! ¡Flipendo! Ahora para el lobby ¡Cuidado! ¡Crust ¡Flipendo! ¡A los cocodas! ¡Esponjificación! ¡Esponjificación! ¡Superman! ¡Esponjificación! ¡Esponjificación! ¡Vamos! ¡Se va a dar un poco! ¡Se va a dar un poco! ¡Se va a dar un poco! ¡Papo! ¡Papo! ¿Hay un botón por aquí? No Nintendo Ahora sí, Nintendo Hola, muy buenas ¿Se ve por ahí? ¡Rictusepra! ¡Pau! ¿Eh? ¡Hostia, tú! ¡Tum! ¡Pole dao, eh! ¡Era que me pita! A mí no me pides, crack ¡A lozomorra! ¡Lumor! ¡A lozomorra! ¡Vamos! ¡Pole! ¡Ah, ya está! ¡Eh! Mira que no le doy, bro ¡No! ¡No le doy! ¡Pues que encima la cámara, tío! Deja bastante que desear, eh ¡Pau! ¡Está en el aire, tú! ¡Qué bestia, nano! ¡Qué bestia! ¡Flipendo! ¡Flipendo! No sé, no sé pa' qué, pero... ¡Flipendo! 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 ¡Aunchzose! ¡Hostia! ¡Aaah! Es una tortuga gigante y me está intentando tirar sus heces ¡Hera! ¡Al suelo! ¡Skurt! ¡Hostia! Buena esa Hola amigo Pero espérate, porque esa rana de chocolate me viene... que hoy hay otra Tío, cógelo Ahora sí Bueno, este está más interesante, la verdad ¡Joder! ¡Qué asco nano! ¿Hola? ¡Joder! ¡Mira! ¿Desde donde me deja? ¡Skurt! ¡El puto visto de mierda azul, tío! ¡Qué rabia, hermano! ¡Qué rabia, hermano! No, me ha jodido la vida, eh! ¡Mira, me ha dado algo, tú! ¡A dormir! ¡Puta! Esponjificación 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 ¡Qué bestia, hermano! ¡Soy una bestia! Esponjificación Esponjificación Esponjационista Esponjconf Esponja Mira que ya de por sí les tengo manía por las películas Pero ahora, chaval, que me han hecho caerme ya más todavía ¿Dónde te iba? A mi encima me da Osea le he tirado un riptusembra Mira, y ahora ya ni me lo he locado De todo, pa 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 Madre mía, FMS Hogwarts Tú, te hago de todo Ah, para ti No, gracias Madre mía Que máquina hermano Soy una bestia Estoy intratable Bueno Bueno Esponjificación Esponjificación Esponjificacion 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 Ah, esto por si te caes, eh Esto está hecho... Bueno Se me ha topado, hermano La que he liado Si es que siempre la tengo que liar Si es que está claro Ah, no te haces daño Me tienen que matar, eh Para que aparezca en el punto de guardado Levántate Me desvanezco Es que antes ha sido perfecto Bueno Me sirve Ahora no hagamos un drama de esto Y cojamos ya... Ya está Bien hecho, Potter Has completado mi desafío Esponjificación El tiempo restante Pasa a ser Tu récord personal Un pin pa' ti, bro Ya está, ¿no? Dime que ya no hay más Hechizos Porque yo creo que ya está Ya no hay nada más, tío Harry, la ceremonia semanal de los puntos de las casas está a punto de comenzar Otra vez No te lo puedes perder Vale, tía, esto me lo perderé ¿Te interesa hacer negocios, Harry? No Lo próximo que voy a comprar va a ser una escoba Hola a todos Es hora de celebrar otra ceremonia de los puntos de las casas Hemos perdido Vamos a ver qué casa gana esta semana Parece que Slytherin está en cabeza Draco Parece que te has ganado la entrada a la sala de recompensas ¿Cuántas veces has ganado tú, Potter? Suerte para la próxima O sea, ha ganado tres o cuatro veces de seguida, tonto Chaval Ey, Harry Algo ha puesto muy triste a Myrtle la llorona Vale ¿Más de lo normal? Pude oírla llorar todo el rato desde la gran escalera Y el pasillo de sus aseos está desbordado otra vez No creerás Que alguien más ha sido atacado, ¿verdad? Podría haber ocurrido cualquier cosa Vamos a ver qué ha pasado Ahora es cuando ella en principio te va a contar la historia Y es ella la sangre sucia Es ella la que mataron cuando se abrió la cámara Oye, ¿por aquí no había un guardado, tío? Putada, ¿eh? Porque quería guardar ¿Has encontrado muchos cromos de mago? Estoy intentando conseguir todas las brujas de Macbeth Son mi grupo favorito Sí, va a ser que no Bueno, vamos a dejar por aquí Si os está molando este Harry Potter Y en la cámara secreta Dejen un buen like Suscribiros nuevos A apoyar la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana con más Harry Potter